Oye, todo va muy bien, ¿y a qué horas cantabas? O sea, ¿cómo te das cuenta que todos cantas cuando en una fiesta, un karaoke? No, no. ¿Pero llegar a ser un pro? Nosotros estábamos... Yo con mi padre trabajaba en el estudio de grabación, trabajaba escogiendo la portada, trabajaba haciendo mandar así el cassette, distribuyendo el cassette, llevarlo a las distribuidoras, a las discotecas, y en los estudios de grabación aprendes mucho la vida del artista, aprendes mucho la vida de ellos, de su mentalidad y todo el rollo. Conocí a muchos artistas y todos eran diferentes y me empezó a gustar. En una ocasión no llegó el cantante de la banda, pues me puse yo a hacer las guías que le decimos, le tomo la voz mía, la van a borrar. Pues empecé a cantar, a mi papá le gustó el timbre de voz, dijo termina todo el disco y ya decidimos terminar el disco y de ahí empecé a trabajar en la música, ya más de lleno. Ya después me iba a los restaurantes a cantar con dos amigos, que uno era bajo cesto y el otro tocaba acordeón, y yo era la voz, y al talón, a talonearle. A las propinas. A las propinas. Ahí en Los Ángeles. Ahí en Los Ángeles. Chorro de mexicanos, ¿verdad? En esa área de California. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y siguen llegando mexicanos siempre. Centroamericanos hay muchos también ya. ¿Y qué cantabas? ¿Corridos? Pues corridos, canciones viejas que la gente ahí mismo pedía. Y pues la gente ahí pidiendo canciones y las que me sabía, obvio, porque hay canciones que no me sabía, pero si me pedían, por ejemplo, Lamberto Quintero, pues cantaba Lamberto Quintero. Y ya nos daban una propina. ¿Y así te mantuviste cuánto tiempo? Dos años estuve trabajando. Mi padre me dio la idea porque quería que se me arroncara más la voz, porque tenía la voz muy ladina. ¿Cómo es la voz ladina? Muy delgada. Yo podía ser segundero, podía ser segundas. Y él me decía, no, tú tienes que ser primera voz. Y ahí fue arroncándose la voz hasta que se amacizó un poco más. Qué chulada. Oye, ¿cómo era tu situación económica? Porque en algún momento tenías que dejar la casa de tus padres. ¿Cuánto tiempo estuviste en casa de don Pedro y de doña Rosa? Allí en casa de mi padre con la muchacha estuve un mes. Nada, pues poquito. Nada más un mes. Y después renté una casa y pues fui amebolándola como pude. Poco a poco, empecé a trabajar y a los tres años pude comprar mi primera casa. Y ahí nos fuimos a vivir y ahí fuimos formando una familia. ¿Cómo se dan tus hijas? Ayana. Ayana es la más grande. Ariana es la segunda, que es la baby, Abigail y Angélica. Cuatro con la señora María. Sí.